¿Has oído los rumores? ¿Sobre qué? Los rumores de la frontera. ¡Demonio! ¡Te acercas! ¿Qué pasó? ¡Todos están muertos! ¡No, no, no! ¡Elbel! ¡Te acercas! ¡Imposible! ¡Sáquelo de aquí! ¡Ya viene! ¡Ya viene por todos los rumores! ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Un impostor ha manchado nuestro nombre! ¡Somos la fuerza del reino! ¡Cuidado! ¡Quad es irme! ¡ No, por favor. ¿Tú, demonio? ¡Por favor! ¡Por favor!